Música Equiocio y Gadisa han renovado un año más su compromiso y algunas de las novedades ya nos las han adelantado esa misma mañana. La competición se adelantará unos días y comenzará el 3 de abril. Gadisa estará un año más en Equiocio haciendo posible la celebración de esa competición hípica. Durante los próximos días en los establecimientos de la marca se regalarán entre sus clientes 15.000 entradas para poder asistir al campeonato que este año se adelanta al día 3 de abril y que albergará más competiciones deportivas. Gadisa además llevará a Equiocio una proyección de cine infantil para que todos tengan cabida en esta gran cita con el mundo hípico. En la presente edición el salón dedicará un espacio a la proyección de un ciclo de cine infantil para los más pequeños. Se trata del estreno de una actividad itinerante que va a recorrer muchos de los Consellos de Galicia durante este verano. Además patrocinamos nuevamente al equipo oficial de Ferrol en la prueba por equipos, como ya os explicaba Federico anteriormente, un equipo al que obviamente le deseamos mucha suerte. Este año ha sido complicado, así lo destacaba la directora de Equiocio, Ana Pérez Lago, que adelantaba una de las novedades de este año, la ampliación de la competición. Sin duda no ha sido un año fácil, eso es verdad, y como no ha sido fácil pues hemos ampliado un poquito, que el martes veremos puntualmente cada una de las cosas, se lo hablaba alguna con una periodista antes de entrar, hemos ampliado esos días y gracias también a esa colaboración inestimable del grupo Gadisa. Gadisa patrocinará al equipo local que esperamos que tenga mucha suerte en esta edición. Este fin de semana, desde el viernes y hasta el domingo, se darán cita a las selecciones gallega, valenciana y también navarra de las categorías sub-14 y sub-18 en nuestra ciudad en Ferrol para disputar la segunda fase del Campeonato Nacional. Las futuras promesas del fútbol se enfrentarán este fin de semana en la segunda fase del Campeonato Nacional de Fútbol de Selecciones Autonómicas Masculinas que se disputará en la ciudad en las categorías sub-14 y sub-18. Un torneo que enfrentará las selecciones de Navarra, de Valencia y de Galicia y que tendrá lugar en las instalaciones del complejo deportivo Javier Gómez Noya. Comenzarán en la jornada del viernes con el encuentro que enfrentará la selección anfitriona con la valenciana en la categoría sub-14. Será a partir de las 10 de la mañana, mientras que las 12 lo harán los sub-18. Ya en la jornada del sábado y con los mismos horarios por categoría, se podrá disfrutar con el choque que enfrentará los equipos autonómicos de Valencia y de Navarra. Finalmente, el domingo les tocará el turno a Galicia y a Navarra también a las 10 y a las 12 de la mañana. Y los más jóvenes que tomen ahora nota, porque seguro que les interesa mucho la información que en el día de hoy nos trae el Consello de Ferrol. A Consellería de Juventude continúa apostando polo programa Ardora para que os máis xoves da cidade pasen un rato divertido, a vez que pueden aprender diferentes habilidades. O programa é todo un éxito, sobre todo porque foron os propios mozos os que elaboraron. A suda permanencia no tempo e, además, existencia da Casa de Juventude, que sea cada vez máis coñecida para os xovenes de Ferrol, é moi utilizada. Por lo tanto, saben que acudindo os vendres e os sábados a casa, sempre hai moitas actividades. E, además, que a programación de actividades da Casa de Juventude está diseñada polos propios xovenes. Está unha petición, digamos, un menú a carta. Por lo tanto, efectivamente, está indo de feito en esta edición. Estamos vendo que é unha das que está contando con máis participación de todas as feitas ata agora. Por lo tanto, moi contentos. Os obradoiros son moi variados dende a creación de curtametraxes ata campeonatos de videoconsolas. Esta elaboración de páxinas web con flash, con distintas iniciativas, sobradoiros de danza, por suposto, todo que ten que ver coas miniaturas, miniaturas de coiro, pulseiras, tobilleiras, etc. Hai tamén, por suposto, pediron para os torneos en a que xa se apuntaron moitos xovenes da Play, na que contarán, por exemplo, esta semana. Son varios os que se utilizan as tecnologías a Play e a Wii para facer torneos. E, bueno, toda unha serie de actividades tamén as que se desenvolven nos pabillóns deportivos, posto que, bueno, algúns que necesitan espacios máis amplios da casa. Pero a maioría, a maior parte, está na casa porque a xente lle gusta, como sempre digo, ir variando polas distintas salas da Casa da Xoventude, pasar as veces dun taller a outro e pasar as horas así. A cita, as fins de semana pola noite. Benres de sábados, a partires das dez, sempre hai actividades. Bueno, a partires de aí hai actividades con distinto horario. Mesmo, algúns días, incluso, se adiantan as nove da tarde, porque son días que teñen unha especial concentración de actividades, e, polo tanto, necesitamos adiantalos. E, además, este obradoiro irá ata casi xunio, incluye en maio, sin paradas. Polo tanto, benres de sábado, invitamos que al que irá a xoven sabe que indo a Casa da Xoventude se pode atopar con esta amplia oferta. E, mesmo, pode consultar na página web por si quere saber que actividades concretas hai cada día, como sempre, na página web do Concello. O único que hai que facer é achegarse a Casa da Xoventude e participar. Momento agora en o nosso informativo para conocer a predicción meteorológica. En o dia de mañana, os tiros continuarán completamente despejados. As temperaturas non sufrirán cambios significativos, excepto algúns descensos puntuales de las mínimas e de las máximas. Aunque seguirán rondando os 25 grados, a sensación térmica será nuevamente de calor. En as primeras horas da tarde, os vientos sofrerán moi flojos de dirección variable. En Ferrol tendremos cilos pouco nubosos ou despejados, temperaturas sin cambios significativos e o viento sofrerá flojo e variable durante toda a jornada. Música Le recordamos agora as noticias máis importantes do dia en titulares. Pistoletazo de salida a las odas do Fondo Estatal de Inversión Local. A primeira, as odas de abastecimiento de agua potable na zona rural de Cobas, Mandiá e Serantes. O alcalde de Narón critica a visita realizada ayer por o presidente da Diputación, a que non foi invitado. Blanco acusa o PSOE de utilizar a seus cargos políticos. La Disa e Equiocio renuevan su compromiso. A marca de supermercados patrocinará o equipo local e, además, tamén tendrá un hueco para os máis pequenos. Música 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 Hasta aquí el repaso de la actualidad informativa de hoy. Recuerden que regresamos en el día de mañana, como siempre, a las 9 de la noche. Tienen una cita aquí, con toda la información, en Canal 31. Pásen una feliz noche y adiós. Música 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 Música